Numerólogos describen el 5 como el símbolo de libertad, espíritu viajero y aventura. Quizá por eso, en Canary Fly decidimos poner nuestros billetes a 5 euros. Ni a 7, ni a 10. A 5. Compra esta semana y vuela del 15 de mayo al 30 de junio. Canary Five, solo esta semana, billetes a 5 euros.